Aquí estamos de nuevo con vosotros en la última conexión en streaming con la manifestación en Madrid y estamos aquí para dar las gracias ya, dar las gracias a toda la gente que a lo largo de 22 horas ininterrumpidas de conexión en directo han venido pasando por aquí, por este plató. Bueno, abrió el juego Ignacio Fernández Toso y a continuación Luis García Montero junto con Teresa Aranguren, poeta, periodista. Hicieron un breve coloquio que yo me perdí, por cierto, una pequeña tertulia. Llegué justo cuando estaba hablando, bueno, antes de que hablase Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social, y Paloma López, secretaria de Empleo. Muchísimas gracias a todos ellos. Fernando Lefcano, secretario de Comunicación, pasó a continuación, estamos hablando de las 6 de la mañana, una cosa así. Después se nos quedó por el camino, estuvo a punto de venir Toño Fraguas, a quien saludamos desde aquí, ahora que se ha quedado fuera en ese ere del país. Rodolfo Benito estuvo con nosotros también, presidente de la Fundación Primero de Mayo. También estuvo por los pelos, no tuvimos a Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical, y sin embargo sí tuvimos a Javier Doz, secretario general internacional. Tuvimos también a Andrés Aguilera Fuentes, secretario de Relaciones Internacionales, y a José María Martínez, secretario de Comisiones Obreras de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos. Y siguiendo nombrando, sigo nombrando ya todas las asistencias, pasó por aquí también Javier González, el secretario de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo, que esperamos y deseamos que el secretario, su secretario de Comunicación, que el nombre lo mismo lo tenemos por aquí porque nos lo han pasado hace poquito, pero no sabemos si ha salido allá porque lo detuvieron a las doce y media de la noche pasada en Barajas porque estaba diciendo que estaban de huelga en la cafetería. Sin más, le cogieron por el cuello, le detuvieron. Esto es lo que nos contaba Javier González, el secretario de la Federación de Comercio, y esperamos que Antonio Ruda, que es el detenido, secretario de Comunicación, ya esté en la manifestación fuera, por tanto, y se haya acabado esa detención. Y haciendo este repaso final, antes de deciros quiénes han hecho posible esta retransmisión en directo, comentar que estuvo Pepe Campos, a quien hemos venido nombrando secretario de Educación, que ha estado también con nosotros, Ramón Cotarello, catedrático de Ciencias Políticas de la UNED, que nos ha orientado sobre cómo estaba la situación en Asturias, Antonio Pino, el secretario general allí, en fin, es posible que se me quede gente en el tintero. Sí, Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Sectores Sociosanitarios, y Kim González, el secretario general de la Federación de Industrias Textil y Químicas. Todo esto no hubiera sido posible. Mientras estoy comentando esta asistencia, seguimos viendo imágenes de la manifestación en Madrid, de Atocha a Colón, y me están diciendo que no es streaming, que hay problemas con la señal, y sin embargo que sí nos están enviando los vídeos que emitimos inmediatamente. Y por último, os estaba diciendo, oye, esto no hubiera sido posible sin un montón de gente que se ha quedado sin dormir unos cuantos días y que ha dado lo mejor de ellos. Así que los nombro. Martíniano Cabellieri, cámara, Rubén Herrán, sonido, Jorge, con quien hemos hablado hace un momentín, allí en la manifestación, Jorge Hernández Menéndez, informático, Amaya, gracias, la editora de vídeo, junto con Patricia García Aranda, también editora de vídeo, Laura García Cabañas, redactora y documentalista, Sergio Rodríguez, presentador, que estuvo a las primeras horas con nosotros, Chus Puente y Blanca Landazuri, cubrieron también espacio aquí, Alberto Leal, cámara y realización, gracias Alberto, Nuria Videla, periodista, y Miquel Loriz, Miquel Loriz es el chico del roto y el descosío, es el que dicen que es el productor, pero es que, en fin, hay un siete y Miquel está ahí. Dices, oye, vas a hacer una pregunta, la piensas y Miquel te la responde porque ha acudido a documentación ya, es verdad, Cristina Bermejo, gracias, periodista, Carmen Barbero, Carmen, productora, coordinadora, imposible sin ella, Miguel del Río, realizador, gracias, guapo, Diego Asensio, señor director, que en este momento está en la manifestación, Elena Sult, intérprete, y Daniel Fernández, técnico de sonido, y no nos vamos a olvidar de ti, Eduardo Mesa, todos ellos, junto conmigo, Enrique Simón, que he tenido el honor de acompañaros, han hecho posible que esto sea una realidad. Y como aquí quedamos cuatro gatos, porque realmente somos cuatro, nos vamos a la manifestación, porque es donde queremos estar ahora, allí, con todos nuestros compañeros. Y a vosotros, si estáis ahí, por lo que sea, no estáis en la manifestación, y nos estáis escuchando, os recomendamos que no dejéis de ver esta conferencia de Josep Stiglitz, como os habíamos prometido. Dura en torno a 30 minutos, es novel de economía, y es una voz disidente de ese pensamiento único que parece que hay un grupo poderoso de aguas, etc., etc., empeñado en que sea una realidad. Y afortunadamente, la gente que está en la calle, junto con nosotros, que nos vamos a unir a ellos, decimos que otro mundo mejor es necesario. Gracias a todos vosotros. Hasta luego. Gracias.